Hola, soy Begoña de la Escuela Esenco y hoy me han pedido que hablase de la manteca de mango cuando hice uno de los vídeos que hablaba sobre la manteca de karité. En ese vídeo alguien me pregunta o me pide que por favor hable de la manteca de mango para el cabello, creo que era la pregunta. Bueno, quiero que veáis, ¿vale? Esta es la de mango y este es el karité. El karité puede variar ligeramente de color entre así como marfil, un poquito crema o un poquito más amarillito. La de mango, primero deciros que es muy muy difícil que encontremos manteca de mango sin refinar. Esta manteca de mango es refinada, porque la manteca de mango es de color tipo marrón, la que está sin refinar. Con lo cual esta manteca de mango, que es a la que nosotros tenemos acceso, es una manteca refinada. ¿Y eso qué quiere decir? Si vosotros me estáis siguiendo en este canal o en mi Facebook o en la escuela, sabéis que yo soy una gran amante de los aceites vegetales y obviamente siempre quiero la porción que se quita cuando se refina. A mí me encanta que esté en los aceites vegetales porque tienen unas propiedades súper antioxidantes en la piel, ¿no? Es donde están los polifenoles, las vitaminas, las clorofilas, minerales, etcétera. Entonces, claro, la manteca de mango en su estado original tiene, puede tener del 1% al 5% de clorofilas, vitaminas y otros antioxidantes, al igual que la manteca de carité. Son dos mantecas que su contenido en polifenoles, vitaminas, clorofilas, es muy alto, muy alto. ¿Pero qué pasa? Que la manteca de mango es muy... yo creo que sería la lotería si encuentras una manteca de mango en el mercado que no esté refinada, es decir, de color castañito, ¿vale? Entonces, ella me pregunte que hable de eso y, vale, no es que no se pueda usar, se puede usar y realmente la textura es muy agradable, esté refinada, la textura es súper agradable y deja la piel como... como seda, una textura entre... como silicona podríamos hablar, ¿no? Entonces, si tú tienes el cabello muy seco, podría perfectamente ir y en las pieles para hacer bálsamos también o por sí sola. Pero le faltan esas propiedades y qué propiedades o qué principios activos le faltan precisamente en esa manteca. A ver, esa manteca tiene un componente que... que es realmente un potente antioxidante y antihongos. Tiene taninos, ¿vale? que los taninos son como muy curativos para la piel. Tiene prácticamente la misma mezcla en ácido graso, el carité y el mango son como muy parecidos porque tienen prácticamente la misma cantidad o pueden tenerla de ácido oleico y de ácido esteárico, que es, digamos, una grasa saturada que protege mucho la piel, ¿vale? Y lo que pasa es que el mango sí tiene omega 6, cuando la manteca de carité tiene trazas o muy poquito, ¿no? En la piel, obviamente, yo sabiendo que eso, que la de mango no tiene esa parte de antioxidantes que sería ideal para la piel, pues yo opto por la manteca de carité, que tiene unas propiedades tremendas y que podéis ver en otros vídeos en los cuales hablo del carité, para no extenderme en este. Pero ambas mantecas son estupendas cuando se trata de pieles secas, cuando se trata de pieles, sobre todo el carité, en pieles dañadas, en pieles en las que se necesita regeneración, protección, porque el carité tiene unos componentes muy específicos que absorben, en pequeñita medida, pero lo absorben los rayos ultravioletas, ¿no? Algunos de los rayos ultravioletas. Entonces, realmente yo prefiero el carité porque lo encuentro sin refinar y no prefiero la de mango porque está refinada, pero no hay ningún problema si usáis manteca de mango refinada, o sea, ningún problema. Bueno, la textura es muy parecida a una silicona, con lo cual puede ser interesante si fabricáis cosméticas y es una textura que puede sustituir en los bálsamos a la manteca de carité, ¿de acuerdo? Porque más o menos os daría, os haría el mismo tipo de bálsamo, ¿ok? Podría ser similar. Bueno, espero haber respondido un poco la pregunta y haber ayudado a esa persona. Sabéis que podéis encontrar los cursos que queréis, hay para principiantes o para gente profesional y que quiere realmente hacerse un buen profesional y los podéis encontrar en escuelesenco.com